Bueno, muy buenos días para todas y para todos los participantes en este noveno congreso iberoamericano sobre turismo sostenible. Es importante un congreso tan importante para Reima de la importancia que nosotros queremos destacar ahora sobre la cooperación universitaria en educación ambiental y desarrollo local sostenible en ecosistemas turísticos caribeños. Para nosotros como Reima, esta presentación de estas ideas y estas cuestiones básicas de la sostenibilidad del turismo y la importancia de esta cooperación en este escenario que es el Gran Caribe. ¿Qué importancia tiene para nosotros, para Latinoamérica, la cooperación universitaria en la sostenibilidad del turismo bajo la perspectiva de la dimensión espacial y temporal de lo que es el Caribe? Esta base de los estudios de riesgo, peligro, vulnerabilidad y desastre para el Caribe tienen una base fundamental de nuestra investigación. Por tanto, en esta investigación tomamos como idea rectora cómo vamos a contribuir a destacar la importancia de la cooperación universitaria en América Latina y el Caribe para la sostenibilidad del turismo. Por la base fundamental ha sido en los proyectos de estudios comparados en Universidad de Colombia, Panamá, Ecuador, Cuba y otras, etcétera, pero a partir de la sinergia de la red iberoamericana de medio ambiente y otras redes universitarias. Y la fundamentación es sobre el análisis teórico y práctico de las evaluaciones, la gestión del conocimiento universitario, es que se presentan estas experiencias que esperamos con ellas contribuir a la seguridad ambiental para el turismo sostenible con una perspectiva holística de la vinculación universidad-sociedad y desarrollo turístico. Esto nos ha permitido a nosotros tomar unas ideas previas para la sostenibilidad del turismo, pero tomamos como base científica metodológica la ciencia de la sostenibilidad, los conocimientos en estos momentos para la cooperación universitaria y la internacionalización a partir de lo que es este intercambio de experiencia y análisis. Pero la idea, la idea rectora, fundamental, cómo lograr la interrelación entre el turismo y lo que es los riesgos, peligro y vulnerabilidad ante los desastres naturales, sociales, económicos, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo. Cómo en el Caribe no podemos hablar de sostenibilidad del turismo si no tenemos en cuenta riesgos, vulnerabilidad y peligro que tienen esta base por el punto de vista hidrometeorológico, etcétera. De aquí la importancia que estamos dándole a este proyecto que le da REIMA como base fundamental para buscar la ciencia, la sostenibilidad de lo que es el turismo. Y este sistema cada vez más complejo es la sostenibilidad, la interrelación entre las sociedades humanas y los sistemas naturales en que interactuamos. Tienes que tener esta visión social, educativa, cultural, económica, etcétera. Esta visión holística del turismo no se puede perder. No podemos hablar de lo que es la maximización de ganancias sin internalizar los costos sociales y ambientales que tenemos. Y esto es una de las cuestiones fundamentales que trabajamos en REIMA a partir de la educación para el desarrollo sostenible ante el megacambio de la sociedad. En estos momentos, para nosotros, para REIMA, hablar de desarrollo sostenible en función de este proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, forma parte de una educación de calidad. Y eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en reforzar las dimensiones cognitivas, sociales, emocionales y comportamentales del aprendizaje holístico y transformador. Ahí está la pedagogía de la acción, la pedagogía del cambio, la mega pedagogía en función de la pedagogía ambiental, lo cual dice que estamos ante el megacambio. La megacognición como base fundamental de lo que es el turismo sostenible, no podemos hablar de hablar de la sostenibilidad del turismo si no estamos conscientes en la época en que vivimos, lo cual implica para nosotros los retos de la cooperación en educación para el turismo sostenible. Y uno de los retos fundamentales son la motivación. Cómo lograr la motivación a partir de la cultura ambiental, a partir básicamente del cuidado, de la necesidad, del cuidado y del currículum que hay que adaptarlo a esta necesidad. Y cómo tenemos que trabajar el perfeccionamiento de lo que es la cultura ambiental para la sostenibilidad del turismo en los docentes, tanto de una forma o de otra. Y cómo necesitamos que esto se lleva a los alumnos a partir del efecto multiplicador y cómo lograr los recursos económicos, ecológicos y sociales y didácticos para tener esta visión inter y transdisciplinaria y estas estructuras organizativas, cómo tienen que estar acorde con este megacambio para poder hablar de calidad de la educación y la escolarización en función del turismo, lo cual implica para nosotros en estos momentos las transformaciones. Y por tanto, hay que ver los contenidos, la importancia de los contenidos, la didáctica de estos contenidos y cómo lograr este volumen de información a partir de lo que es el enfoque holístico de inter y transdisciplinario y multisectorial del turismo y cómo lograr estos periodos formal de instrucción y cómo lograr que estos estudiantes y que nuestra sociedad sea una sociedad de aprender a aprender con un aprendizaje productivo y no memorativo. Y cómo se aprenden los diferentes escenarios que estamos logrando a partir de los estudios comparados internacionales y cómo las instituciones escolares deben estar pensadas para dar respuestas duraderas a la realidad de la población local, que es el objeto y el sujeto del desarrollo global en estos momentos lo que estamos planteando. Que las características más significativas de los profesionales de hoy es la innovación en el turismo sostenible, es la de imaginarse los escenarios del futuro. Por tanto, escenarios económicos, ecológicos y sociales. Este pensamiento sistémico y holístico es una de las bases fundamentales para lograr que estos profesionales del turismo tengan que ver en cuenta la importancia de la internacionalización de la cooperación universitaria para el turismo sostenible en Iberoamérica y en el Caribe. Por tanto, este enfoque económico, ecológico y social, pero a partir de que se conozca que la resiliencia, la sustentabilidad y la equidad en función del desarrollo local, regional y global, con este enfoque holístico, es una de las tareas prioritarias para la cooperación universitaria que estamos realizando en REIMA, en función de todos estos proyectos. Por tanto, una de las bases que nosotros queremos compartir con ustedes son en estos momentos los proyectos de turismo comparados en escenarios enriquecidos o enfatizados por las tecnologías. La ampliación de los escenarios de formación y educación turística internacional y comparada y la flexibilización de la formación y la internacionalización. Como base fundamental de las políticas educativas en función de lograr esta vinculación universidad, sociedad y desarrollo a partir de potenciar la sociedad. Por tanto, no podemos olvidar el basamento científico, metodológico y didáctico, para no olvidar cómo aprendemos. Y esta es la base fundamental. Por tanto, esta base de lo que es la base científica metodológica implica todas estas bases de lo que es las competencias profesionales inherentes al desarrollo de esta mega condición, lo cual implica el intercambio básicamente a partir de proyectos de investigación, acción y capacitación. Y por eso queremos presentarles algunos proyectos de estudios comparados de la calidad de la cooperación en educación, ambiente y desarrollo sostenible en el Pacífico panameño en función del turismo, buscando lo que es el etnodesarrollo, buscando lo que es la economía ecológica, la economía base fundamental para la internalización de las externalidades, los procesos de producción y servicios y ajustándolo a nuestras realidades, a nuestro, no es lo mismo Ciudad Panamá que la que los cunas, etcétera, y ustedes lo verán y a partir de aquí es cuál es la metodología de trabajo, cómo nuestros proyectos tienen que estar ajustados, como en este caso, con la metodología de trabajo de la autoridad del turismo de Panamá, cómo hacer la sinergia entre la universidad y los procesos metodológicos para el diagnóstico general del turismo en los lugares, como aquí lo estamos haciendo en Panamá, cómo lo ajustamos, cómo lograr esto en función básicamente de cómo se refleja en la maestría, y aquí tenemos la maestría de turismo y desarrollo local, cómo lograr laboratorios proactivos, cómo lograr las partes más vulnerables a la parte indígena del etnodesarrollo, cómo lograr todo esto a partir de nuestros proyectos de investigación, acción y capacitación, teniendo presente, como lo verán aquí, lo que es los riesgos, peligro, vulnerabilidad y desastre, como lo tenemos aquí en el archipiélago de San Blanc, que es uno de los pueros turísticos más visitados de Panamá, donde la población es fundamentalmente indígena, y cómo esto por la elevación del nivel del mar cada día más se está acabando las comunidades en función de los impactos de la elevación del nivel del mar. Y un ejemplo fundamental son cómo lo logramos esto en las maestrías, cómo en las maestrías los proyectos de investigación, acción, tienen que responder a necesidades siempre sentidas de la población, y cómo lo hacemos con la alcaldía de Panamá, cómo lo hacemos en Chitré, cómo se hacen en Santiago de Veragua, etcétera, y a partir de aquí, cómo se logra esto, a partir de la bioética y de la relación población ambiente y desarrollo turístico. Un ejemplo fundamental es cómo lograr la calidad de los de los enfoques de desarrollo turístico, y por ejemplo, estos proyectos de desarrollo sostenible en el Pacífico panameño, cómo logramos que interactuar con estudiantes, por ejemplo, del máster internacional de turismo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y cómo esto se refleja en función de aunque estemos haciendo un máster internacional, cómo hay que proyectarse en función de tu pertinencia, tu identidad, y tus características en función de lo que es lograr responder a las necesidades siempre sentidas de la población, lo cual para nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Jamaica, y es cómo lograr la vulnerabilidad sociodemográfica con la vulnerabilidad ambiental y la vulnerabilidad turística en función de tanto Motigo Bay, como Negril, como en el mismo Kingston, cuáles son las vulnerabilidades desde el punto de vista espaciales que tenemos en estos pueblos turísticos, cómo lograr estos estudios comparados, y cómo lograr cómo esto se está llevando a cabo en función básicamente de los estudios, por ejemplo, entre Jamaica y Guyana, con una dimensión diferente, a partir de que, por ejemplo, el 90% de la población de Guyana vive en la zona costera donde se desarrolla el turismo, donde hay una densidad de población muy alta, además de 115 habitantes por kilómetro cuadrado, como la alta, mortalidad, la pobreza y las enfermedades endémicas, como la tuberculosis y la malaria, en función del turismo también, y cómo lograr la capacitación, y cómo lograr esto de las políticas públicas, cómo el turismo tiene que responder a la lucha contra la pobreza, a la inclusión social, y un ejemplo también lo tenemos en las maestrías de educación ambiental y desarrollo local comunitario para el turismo en Cartagena. Cómo la Universidad de Cartagena está trabajando esta base a partir del ambiente, pero a partir del ambiente para la consolidación de la paz, cómo cada país tiene que tener sus invariantes fundamentales en función de lo que es la sostenibilidad del turismo, en función de sus realidades, sus necesidades, y cómo fomentar a partir de la dimensión ambiental y la educación ambiental, la comprensión mutua, garantizando la paz y la seguridad, y conservando y protegiendo el patrimonio tanto a nivel cultural como medio ambiental y natural. Por tanto, esta es una de las bases fundamentales, que se logre la cultura, que se logre la cultura de la sostenibilidad en función de todas estas cosas. Importante, turismo sostenible no podemos luchar, dejarlo sin luchar contra lo que es la pobreza, y este es un ejemplo de Cartagena, Boca Grande, Centro Turístico, Polo Turístico, y la Comunidad de la Boquilla, donde estamos haciendo los trabajos de interacción. Fíjense la basura, fíjense lo que es el contraste de la sostenibilidad del turismo en función de cómo lograr en estos escenarios trabajar en función de la sostenibilidad, y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que se está haciendo por la gran universidad, por el máster internacional de lo que es desarrollo local y medio ambiente, educación ambiental, y es en Panamá. Otro ejemplo son los que estamos haciendo fundamentalmente también en Providencia, y en todas estas islas, básicamente también en función de la, de lograr la internacionalización de los costos de este turismo en la lucha contra la pobreza, por eso estamos hablando con esta Fundación Carolina, y cómo logramos todo este trabajo de los recursos naturales en la maestría de estudios del Caribe, y cómo logramos todo esto a partir del proyecto de introducción social, creación de empleo, y la lucha contra la pobreza, son nuestras realidades que tenemos que enfocarlas en función de nuestras necesidades, lo cual también, otro ejemplo para ustedes, que es algo importante que no puedo dejar de presentar con gran orgullo, que es los estudios de percepción ambiental ante los ecosistemas turísticos, por el etnodesarrollo, a partir de los indígenas, y cómo lograr esto, los estudios de lo que es los centros educativos como CESUBER, Centro de Estudios Superiores de Veracruz, como un centro proactivo en los procesos de educación ambiental, capacitación, sobre los temas de riesgo, peligro y desastre ante el cambio climático, cómo capacitarnos, cómo lograr esto, cómo estos ecosistemas turísticos tienen que reflejar estas necesidades, y cómo logramos estas bases a partir de los estudios comparados, y por ejemplo, es un estudio comparado entre México, Cuba y Canadá, cómo logramos esto con la universidad, con la British Columbia University de Vancouver, cómo logramos esto, desarrollar un estudio piloto comparado sobre el impacto del turismo en el género, y salud en comunidades costeras con diferentes etapas de desarrollo turístico, incipiente una parte, el otro un proceso ya desarrollado, consolidado, etcétera, pero fíjense las invariantes, aparte de los objetivos, participación comunitaria, trabajo en equipo, y cómo lograr los diagnósticos informales y los foros abiertos con las comunidades y con las políticas públicas, para lograr toda esta base fundamental de desarrollo, de la contribución a la comunidad, a la capacitación, y el empoderamiento comunitario en función de la defensa de sus sistemas naturales, y sus ecosistemas, y la sostenibilidad del turismo. Un ejemplo fundamental, fíjense que fueron las preguntas claves, ¿puede la comunidad identificar conscientemente las relaciones entre el desarrollo turístico y la salud? Pero hablamos de salud, no salud, en, del punto de vista patocéntrico, sino salud holística, salud económica, ecológica, social, individual, familiar, y comunitaria. Y otro ejemplo, ¿son los impactos del turismo diferentes a las diversas etapas del desarrollo turístico? Esto es importante, no es todo lo mismo, un turismo incipiente con turismo consolidado. Se pueden establecer indicadores que contribuyan a identificar los impactos, especialmente para las mujeres. ¿Qué impacto tiene el turismo en las mujeres? ¿Cuáles son algunas políticas mitigantes de los impactos negativos del turismo identificadas por la comunidad? Esto es importante. Comunidad y turismo, cómo lograr el empoderamiento comunitario a partir del turismo. Otros ejemplos son importantes que estamos haciendo, lo que es la bioarquitectura en el turismo, y esto lo estamos haciendo con el Salvador en New York, y con la que es la reserva de la biosfera en Cuba, en Sierra de Rosario, etcétera. ¿Qué es la bioarquitectura? ¿Qué es el cuidado de la conservación en las terrazas? ¿Cómo lograr toda una serie de cosas en Zoroa, etcétera? Y cómo los estudiantes desarrollan este proceso de concientización de lo que es los avances que hemos tenido en esta visión de lo que es la sostenibilidad del turismo. Y algo importante, no podemos hablar de sostenibilidad del turismo si no capacitamos a los profesores. Si los profesores no tienen las competencias inherentes al modo de actuación de la sostenibilidad del turismo, ¿cuál va a ser su efecto multiplicador en los estudiantes? Entonces, esto es importante, y es un ejemplo fundamental en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá, donde la capacitación a los profesores y a los estudiantes dio como resultado 14 investigaciones importantes de lo que es sostenibilidad, educación ambiental y desarrollo, en partes fundamentales en todos estos lugares, en estos ecosistemas. Y otro ejemplo fundamental para nosotros son cómo en Reima trabajamos en los nuevos roles y las nuevas competencias del profesor para el turismo sostenible. Si no formamos a los profesores, si no capacitamos a los profesores con esta visión interdisciplinaria, holística y sistémica y compleja, cómo vamos a lograr que esto transcurre en los estudiantes. Por tanto, nosotros tenemos que ver el turismo sostenible, que no es una capacitación tecnológica e instrumental. No es puntual, sino que implica un proceso complejo y holístico, inter y trans disciplinario y multisectorial, y que implica verlo dentro de las competencias didácticas del docente y de las políticas educativas fundamentales. Por tanto, la transformación inédita que tenemos que lograr para hablar de turismo sostenible implica una revisión científico-metodológica de todos los paradigmas que han visto al turismo como maximización de ganancias y no el turismo como base fundamental de ejemplos del desarrollo sostenible. Por tanto, este es un ejemplo que nosotros queremos tocar porque al final las nuevas competencias de los estudiantes los tiene que formar el profesor. Y esta autorregulación del aprendizaje, la capacidad, la competencia digital, la gestión del tiempo y saber evaluar la información para las competencias lectorescritor y las competencias para colaborar. Porque el enfoque holístico, integrador y sistémico implica una visión de integración, de comunicación, de saber trabajar con el otro, de integración en este momento, y lo cual implica básicamente para nuestra REIMA es la base fundamental de lo que es la importancia de la cooperación universitaria para el turismo sostenible con aspecto fundamental de equidad, de inclusión social, de justicia laboral, para lograr de verdad como contribución de nuestra red iberoamericana de medio ambiente al verdadero necesario bienestar latinoamericano. Y eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que se hace con la sinergia con redes como GADE, con la International University Network, con la red universitaria iberoamericana de territorio y movilidad, y eso es la base de lo que queremos presentar a ustedes para motivarlo y para que se integren con estos proyectos de investigación, acción y capacitación en función de la sostenibilidad del turismo, pero bajo una nueva visión integradora y sistémica de lo que es las competencias inherentes a este modo de actuación, pero a partir de qué? De la Agenda 2030. Pero la Agenda 2030 ajustada a nuestras realidades, no es lo mismo la Agenda 2030 en Bogotá, que en Panamá, que en la interior. Por tanto, la base fundamental de lo que estamos presentando es lograr motivar a hacer proyectos de investigación, acción y capacitación en función de la sostenibilidad del desarrollo humano, y esa es nuestra tarea fundamental. Si hemos logrado esto, muchas gracias. ¿Aló? Bueno.